Una rutina de cuidado del rostro tiene dos tiempos, la mañana y la noche. Veamos juntas producto por producto. Primero vamos a empezar con el limpiador. El producto se utiliza de día y de noche. Tomamos un poco de producto del tamaño de una moneda y con la yema de los dedos hacemos pequeños movimientos para generar espuma. Aplicamos sobre el rostro con movimientos circulares prestando especial atención a las zonas más oleosas como la zona T. Puedes apreciar la textura limpiadora pero gentil. Este primer paso limpia la capa superficial de la piel lo que deja lista para recibir los demás productos de la rutina. No se olviden luego de enjuagar con abundante agua. Me encanta, se ve súper refrescante y ligero. El segundo paso es el contorno de ojos. Mi parte favorita de este producto es el aplicador. Está diseñado justo para facilitar la aplicación de la cantidad exacta. Un súper tip es meterlo al refrigerador la noche anterior para que en la mañana lo puedas aplicar frío. Coloca el producto en ON y presiona el tubo para retirar la crema. Usa el lado liso para aplicar desde el lagrimal hacia el párpado superior. Y usa el lado que es más rugoso para esparcir y masajear. No te olvides de colocarlo en OFF para evitar que el producto salga. ¿Sabían que la piel del contorno de ojos es la más delgada? Es la zona en donde se hace más visible el paso de los años y se marcan las patas de gallo, las bolsas y ojeras. Por eso es súper importante proteger la piel del contorno con una crema especializada. Se siente súper relajante. Siempre me ha encantado el aplicador. Es súper fácil de usar. Exactamente, Marcia. Aplicar el producto frío relaja el contorno de los ojos y favorece la circulación y crea una mirada descansada. Además de los adaptógenos, la fórmula cuenta con cafeína encapsulada que va a reducir la pigmentación de las ojeras y además contiene lipopéptidos que generan un efecto tensor. El siguiente paso es de día la hidratante y de noche la nutritiva. Probemos la de noche que estoy segura va a ser la favorita de todas. Aplica un poco del producto en tu mano. Con ambas manos presiona levemente en los lados del rostro y luego frente y mentón. Después, con movimientos ascendentes, esparce la textura en la piel del rostro y cuello. Podemos aprovechar nuestros dedos o nudíos para generar puntos de presión especiales en la sien y generar movimientos ascendentes en la quijada.